Los cuerpos enterados, un par de enamorados Rechados, casados, su bonde se ha entrenado Tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos cuando hacemos el amor Amor, 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 polvo a la vida Siento que vuelo cuando hacemos el amor Amor, 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 polvo a la vida Cuando tomo tu burro La, 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 eh, el sudor en tu piel Cuando me vuelves loco tus besos saben a miel Ahora, eh, pero tú desnudes A mí si tú te vuelves loco hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll, arrasa Una copada de vino y tú para casa Ya no sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa Y en el medio de la cama se entrega Siempre fallante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Polvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Polvo a la vida Él es la fortuna de perder el control Se empecnta la luna cuando sale el sol Se pierde mi musa y tu patalón ¡Ey! Así, 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 así Sabe ese cielo, huele esa gloria Dame la vida y la victoria Así, 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 así Quiero hacerte lo lento, mi cuerpo Y ando así como el viento Sin mezclar los sentimientos Que lento, muy lento Para aprovechar el tiempo contigo, bebé Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco, poco, poco Señoras, bienvenido hasta el otro nivel Amor, amor, amor Amor Amor